La forma en que se manifiesta un conflicto, me preocupa, hay que hablar sobre ello, pero a mí me preocupa el conflicto, es decir, lo que hace que se sostenga una tensión social, una fractura social como la que estamos viviendo, y que tiene formas de manifestación en un corte de una ruta durante 10 días, en el corte de una avenida fundamental de Ushuaia con el acceso a una planta de abastecimiento de combustible, que se desaloja no por la fuerza pública, sino por otro sector, generando una zona liberada para que se enfrenten, ahí puede haber pasado cualquier cosa, se manifiesta con un acampe enfrente de la Casa de Gobierno, y a mí me da la sensación entonces, ya hace rato, de que estamos en una pulseada entre sectores para ver quién gana la parada, y esto puede durar indefinidamente y tener episodios como el de ayer, y tener episodios como el del corte de ruta, o tener otro tipo de episodios, no sabemos cuáles, pero que evidentemente no van a ser ni paz social, ni tranquilidad, ni buen humor en la comunidad, ni el estado puesto a funcionar. Son todas formas tortuosas que nos comprometen a todos, que nos complican la vida, que generan malestar y consecuencias que son institucionales, pero también que son personales. Entonces, me parece que estamos en una encrucijada, donde si la política no se sienta a resolver este problema, lamentablemente vamos a estar viviendo esta crisis hasta que concluya. También consultarlo acerca de la situación que derivó durante este martes, estaba prevista la Comisión Nº 2 en el Consejo Deliberante, ¿se ha suspendido? ¿Cuál fue el motivo? Sí, hubo inconvenientes en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el municipio hubo también una protesta sindical, la gente tuvo que irse del edificio porque no trabajó, y además hay un problema económico en la municipalidad, por falta de giro de recursos por parte del gobierno provincial a la municipalidad, esto genera que el municipio no pueda pagar los sueldos, el personal del Consejo Deliberante está también de medida porque no cobra, entonces no teníamos personal de planta permanente en la comisión para que se pueda desarrollar con normalidad. y bueno, digo, el problema este está arrastrando a todas las instituciones, en el Consejo Deliberante estamos haciendo fuertes esfuerzos políticos y personales de los concejales para mantener una cordialidad en el trato, incluso trabajamos juntos los concejales, los asesores, somos puntuales y estamos comisionando prácticamente todos los días, estamos abordando los temas importantes de la ciudad, la verdad estamos haciendo realmente un esfuerzo para que no se traslade el conflicto también al seno de la institución, como se traslade incluso a las familias. Me parece que es necesario y urgente que el gobierno y la legislatura, que son los que tienen la llave para resolver este inconveniente, se sienten francamente a dialogar con los sindicatos y resolverlo. Los sindicatos, por supuesto, también sentarse a dialogar en los términos que sean los más justos posible y poner en el Estado a funcionar. La verdad es que tenemos que salir de esta coyuntura porque el problema no se va a resolver solo y tampoco es, digamos, desde el punto de vista político, a mi juicio, serio, digamos, hablar sobre las exteriorizaciones. El problema está en el fondo y el fondo es el conflicto y hay que superar este conflicto para poder seguir con las decisiones y con los problemas importantes que tiene la provincia.